Desde Las Vegas les llega el reporte, siempre en sintonía por amor a este deporte Boxeo LV, un producto de Las Vegas, se topa con los mejores, entrevistas de las buenas Una es pa' mi gente y otra pa' mis guerreras Saludos mi gente, les habla su amigo Abel Rojas de Boxeo LV Los invito a que se suscriban a mi canal, que dejen sus comentarios Que me regalen un like, que presionen la campanita para que lleguen las notificaciones Vamos a hablar un poco de lo que se está viviendo con esta pelea que se ha convertido en una novela Es la pelea entre el campeón unificado en las 135 libras, Teófimo López Y el retador oficial por la AFIP, George Cambosos Esta pelea se le ordenó defender el título de la AFIP a Teófimo López Donde, como lo vuelvo a repetir, el retador oficial es George Cambosos Los equipos no llegaron a un acuerdo y se ordenó una subasta En esta subasta la gana Triller La subasta la gana Triller No sabemos por qué Top Run no lleva esta promoción No le da la difusión que se merece Teófimo López Le cede los derechos para esta pelea a la empresa Triller Y empieza la promoción La pelea se iba a dar en junio Y de repente Teófimo sale positivo por COVID Y se cancela esa pelea Por ahí se manejaba una fecha en agosto Y tampoco no se dio Y ya que se recupera Teófimo López Se ordena que sea en octubre 4 Que cae un lunes Entonces ellos se dan cuenta que ese día La pelea es el Monday Night Football Un juego de fútbol americano entre las Vegas Raiders Contra Los Angeles Chargers Y sienten que van a perder audiencia Y la mueven otra vez la pelea Se hablaba de octubre 16 Y en octubre 16 también es la pelea de Mikey García Y también en octubre 15 es la pelea de Navarrete contra González Se dice que Triller le propone a ambos boxeadores mover la pelea Teófimo López acepta que sea el 16 de octubre Y por ahí el equipo o George Cambosos Ya cansados porque se mueven las fechas Si aceptaban la pelea Pero querían que les dieran un dinero Por ahí se habla de 400 mil dólares La empresa no quiere soltar más dinero Porque por ahí sale un comunicado Que llevan ya de 9 a 10 millones de dólares en promoción Ya se les salió de las manos No saben qué hacer realmente Y por ahí se maneja que Triller se sale O se va a salir de esta promoción Y se habla que llegará al quite El segundo que estaba por ahí en la subasta Que es Mushroom Y hasta ahorita no se sabe qué es lo que va a pasar Se dice que va a ser el 16 de octubre No se sabe qué es lo que decidan al final Y si Mushroom entra al quite Y si George Cambosos sigue adelante O él se va a bajar de la pelea Por ahí Triller dio un comunicado Donde pide a la FIP que desconozca a George Cambosos Y esto se está poniendo muy difícil Tanto para Teófimo López Como para George Cambosos Y se habla que va a llegar un emergente Y que podría ser el Pitbull Cruz Y por ahí algún otro boxeador Que esté en condiciones Y vamos a ver qué es lo que viene para esta pelea Y que sea un choque lo que estamos esperando Gracias por ver el video